Sí, ha habido actividad, usted bien sabe, el fin de semana a raíz de los actos eleccionarios, lo cual se desarrolló con total normalidad. Bueno, además de eso, hemos tenido algunas otras tareas en lo que respecta a finales de la semana pasada. El personal policial que se encontraba patrullando sobre una de las avenidas de la ciudad advierte la presencia de una persona caminando por las veredas con una actitud que le resultó sospechosa al advertir que al notar la presencia del móvil policial cambió su rumbo de marcha, motivo por el cual esto, insisto, le llamó la atención. Descendieron para controlarlo y bueno, le encontraron en posesión de esta persona estupefacientes. A raíz de eso es que se da participación a la fuerza policial antinarcóticos, de la fuerza provincial antinarcóticos, desde Río Cuarto. Esa fuerza comisionó a personal hasta esta ciudad, bueno, y después de hacer los análisis pertinentes, se contató de que efectivamente se trataba de picadura de marihuana y cocaína. Así que se procedió el secuestro de lo mismo, se dio participación a la fiscalía interviniente, la cual dispuso el traslado de esa persona, la cual tiene 20 años de edad y es domiciliado en esta ciudad. Se ha trasladado a disposición de esa fiscalía, quedándolo bajado en la alcaldía de la departamental Río Cuarto. Comisario, bueno, sobre este tema se puede hablar sobre la cantidad. Sí, son, en cuanto a la picadura de marihuana, 8 gramos y cocaína, 4 gramos y medio. Es decir, no es para consumo, sino para venta, ¿se puede saber esto? Posiblemente, posiblemente, es justamente la tarea investigativa que está desarrollando la fiscalía que interviene. ¿Se da asiduamente en los controles policiales esta clase de hechos? No, no, aquí no, pero bueno, puede darse, no sé, el control que se tenga o que se haga. Es como le dije recién, o sea, el personal policial notó esa actitud en esta persona, lo cual lo hizo sospechar, bueno, y el controlador tenía eso en su poder. Generalmente no es algo que se constate de manera asidua en la localidad, pero bueno, en este caso es lo que ocurrió.